Radio TV punto MX presenta Hola, ¿Qué tal? Buenas noches, estamos aquí en Vida México TV, gracias por acompañarnos, espero que nos hayan seguido después del escándalo que le hicimos, ¿Verdad? Este, y bueno, hoy los acompaña, la verdad, es ahora sí que uno de los coordinadores de modas más conocido aquí internacionalmente, Leonardo Franco, Leonardo, bienvenido. Oye, Pati, pues muchísimas gracias y te tenemos una sorpresa. Cinco, cuatro, tres, dos, felicidades. Happy birthday to you. ¿Eres tú, Pati? Happy birthday to you. Ay, amiga, ¿sabes qué me encantó? Creo que te cae en el rizo igualito, ¿Eh? Mira la cintura. Ahí está. Aquí. Pues lo que pasa es que tú, no sé, pues tú dirás cuando empezamos a hacer la moda, venga. Muchísimas gracias. Bueno, pues hoy nos traes el tema de moda en Ciudad Metrópoli. Sí, sí, y te cuento. Es muy importante, amigos, que cuando vayamos a una ciudad, metrópoli, que significa glamour, estilo, que te veas muy bien. No es lo mismo cuando vamos, ¿sabes qué? A Acapulco, ¿no? Cuando vamos de repente, ay, no sé, a Toluca, amiga. Claro. Tenemos que cuidar esa maleta, porque están las metrópolis como Milán, está París, está México, y ¿sabes de cuál vamos a hablar hoy? De un viaje maravilloso que yo tuve en Nueva York. Por eso vengo aquí a hablar de todo esto. Guau, pues qué interesante, mi querido Leonardo, ya te extrañábamos, porque bueno, tú eres un ícono aquí de la moda. Muchas gracias. Me lo voy a creer, ¿eh? Nos ayudas a tener, te lo tienes que creer, porque lo eres o lo que lo es. Ay, muchísimas gracias, muy amable. Entonces, pues tú nos ayudas a esta parte de vernos, pues bueno, más bonitas, más sensuales, porque es como tener este accesorio y saber que no caemos ni en lo recargado, ni en lo que a lo mejor de pronto nos podemos ver muy monocromáticas, ¿no? Les digo algo, amigos, allá en casita, nosotros tres que nos dedicamos a estos medios de la comunicación. Y la publicidad, ser figura pública, no es fácil. No. Tienes que tener una dimensión que te lleva al éxito. Entonces, es muy aburrido ver a alguien que admiras y de repente, pues te lo encuentras y la foto, hay que cuidar el estilo, la personalidad. Bueno, ya saben que yo doy cursos de eso, ya me falta patinar más en las esquinas, vender esas palestitas que digan... Recibir cascajos los domingos, mi querido Leonardo. ¿Qué no he hecho, no? ¿Qué no he hecho, amiga? Muy bien, Leonardo. Pues platícanos, Leonardo. ¿Qué nos traes? ¿Qué es la moda ahora? Vamos a ver el video de la ciudad de Nueva York y te voy a ir platicando porque es una experiencia increíble. Aquí no sabes, tuve una bendición porque mi cámara en esta... Mira, aquí estoy en Macatan, obviamente vestido de amarillo, con botas, y no lo vas a creer que me tocó el cambio de estación. Vistas de blanco, vistas de negro. No, el cambio de estación, ¿sabes qué es, Pati? Que todo el mundo estaba en verano. Y yo en botas con este... Aquí estoy en la quinta avenida. Y yo en botas, amiga. Entonces, un día alguien me dijo, Leonardo, si tú estás en Nueva York, nadie te voltea a ver. Entonces, yo iba con ese miedo y dije, guau. Mira, aquí estoy, por ejemplo, en la tienda de Versace, el 4 de julio. No, de repente la gente decía, you are modeling. Y le dije, no, I'm fashion stylist. Entonces, se hace cuenta. No, la gente me queda viendo porque todo el mundo allí en Bermudas. Yo soy tabasqueño, amiga. Claro. Entonces, estoy acostumbrado a toda esa ropa. Pero cuando eres fashion, algún día, dije en uno de mis cursos, querías ser coordinador de moda. Si estás en la moda, aunque te aspires, obviamente, con tu shower de Victoria. Que no se puede decir marcas aquí, ¿verdad? No. Pero tú siempre me lo permitas. Yo te permito todo, Leonardo. No, desde la primera entrevista. Mira, aquí estamos en las calles de la moda, ¿sí? Sí. Donde están las... Tú sabes que en Nueva York, lo impactante de esta ciudad es que hay de todo. Hay obras de teatro, hay cosas de jazz, todos los condados que tenemos son maravillosos. Sobre todo en esa zona, ¿no? No, y la avenida. Y sabes que está la cultura que es financiera, artística, teatral y, bueno. Bueno, las mejores espectáculos. No, y sabes que, fíjate que, no lo vas a creer, pero me fascinó estar en esta ciudad porque me reencontré con muchas marcas que yo aquí en México he tenido la bendición y la oportunidad de hacer los lanzamientos en modas. ¡Guau! No, imagínate. ¿Cómo cuáles? Steve Madden, Calvin Klein. Bueno, yo amo esos zapatos, ¿sabes? No, Steve Madden. ¿Sabes qué? Toda la colección. Bueno, pues en mi canal de YouTube pueden ver todos los lanzamientos. ¿Cómo estás en YouTube? Estoy Leonardo Franco Moda, coordinador de modas. Mira, aquí estoy en plena playa, amiga, de Long Island. Sí, de Long Island. Y entonces aquí me fui a Love New York. No me pude bañar, obviamente, porque, ¿sabes qué? No era el atuendo. No, lo que pasa es que el agua fría, amiga, me hace muy viejito. Como gatito. El agua. Yo cuando empiece el invierno en esta ciudad, salgo corriendo con mis papás en Tabasco. Bueno, es que Villahermosa es un calor delicioso, ¿no? Ahora sí que el estado del cacao, ¿no? Y se da el calorcito. Ahora sí, el plátano tabasco. El plátano tabasco. El plátano tabasco, sí, sí, sí. Y es en el calor. Así es. ¿Ustedes han estado en Tabasco? Sí. Yo sí, Villahermosa. ¿Y qué les parece? Zona ganadera también. De petróleos, ¿no? Así es. Pues qué padre, pues Marilyn Monroe nos sigue. Pues mira, aquí está la... Es Patty que nos está cantando. Ahí sigo, ahí sigo. Qué divino, qué divino. Es una foto que subimos, pero... Oye, amiga, pues después de diez meses, qué maravilla estar con ustedes. Qué bendición. Bienvenido. Muy amables, estuve con mi familia un poquito haciendo pues cositas personales con mis papás, pero afortunadamente está toda la bendición y está todo en cosas. Este pues ellos ya son personas adultas, pero le estamos echando muchísimas ganas. Claro, y también recuerda que ese es el momento en que se tengan que ir porque no estamos preparados. También, estando en el otro umbral. Pero sabes que allá, yo sé que no somos, por ejemplo, ahorita algo que me impactó muchísimo fue el Juan Gabriel. Claro. De repente no conocía mucho su historia. Y tan joven, ¿no? Y sabes que mi mejor amigo y yo todos los fines de semana, durante, antes que muriera como un mes, porque estuve en Tabasco como cinco meses, vení y regresar, de repente la noticia de que él fallece, imagínate yo, los dúos que tiene están maravillosos. No, no, todos, todos los dúos se hizo. No, qué bendición. Y que, y por eso hay que aprovechar cada momento, Patti, feliz cumpleaños. Gracias. Así que si te invitamos por ahí a un karaoke a bailar, no nos digas. Por ahí se está haciendo el rum rum de que va a ver un karaoke, por ahí, ¿no? Así es. Oye, mi hermano, Leonardo, yo tengo dudas en esta parte de, de lo fashion, que tú eres este icono, que a mí me encanta. Ahorita viene esta moda de cuadros, o del bicolor, o cómo podremos estarlo manejando. Porque ahorita viene la moda en la cual el hombre se deja la barbita, camisa, cuadro, y se están viendo, no recuerdo, ahorita viene el nombre, pero es así como que más machorrón, más grande. Ay, amiga. Más norteño. Sí. Ay, no, chicas. Pero a ver, a ver, fíjate que los cuadros, los, ahorita yo vengo con una tendencia, fíjense aquí, por ejemplo, mi sombrero y la corbata son twit. Y los cuadros, ¿sabes qué? Una gran diseñadora, que es Gabriel Manuacet Chanel, impuso lo que es el twit, ¿no? Las camisas vaqueras y las barbitas, chicos, hay que tener cuidado. Ok. ¿Por qué? Porque, amiga. Chicos. Chicos, sí, claro. Es que la barbita, fíjate que si es mucho volumen, ya no da. Parece hombre lobo. No, mi amor, sí puede ser sexy para ustedes, las mujeres, pero ya no da esa pulcritud de. Ah, sí, claro, ¿no? De limpio, de limpio. Sí, sí. Y aparte que luego te raspa, amiga, no, 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 no. Sí, sí. Pero te digo una cosa, Leonardo, hay personas que les quedan. Y hay personas, sí, ¿no? De la moda, lo que te quedas. Sí, claro. ¿Por qué no existe el espejo, como dices tú? Sí, claro. O sea, que se vean. En casa tenemos que tener un espejo, vernos en ropa interior y analizar, siempre les digo, esas proporciones. ¿Siempre ropa interior? Sí, claro. Bueno, bueno. Bueno. No, 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 dime, porque uno es literal y digo, bueno, saco mi lencería de Victoria, ¿ok? Niña, pero a ver, primero te estás analizando. Ok. Ok. Ya se vio, ya se vio. Sí, sí, ya me proyecté con esa parte, era con el novio. Y mis cursos, amigos, amigos, hombres y amigas, si los toman, tengo una alumna que se llama Débora, que se casó, amigas, con el asiático divino y, ¿sabes qué? Veo sus fotos bajando de su avión privado al lado de Sofía. No, los cursos están reconocidos y cotizados. Pero te decía, que ropa interior, ¿por qué? Porque analizamos nuestra figura y vemos nuestras proporciones. De la cabeza al cuello, del cuello al ombligo, del ombligo a la rodilla y de la rodilla a los, a las pies. Ok. Entonces, ok. La proporción. Perfecto, solamente, maravilloso nuestro Dios. Pero, pues, a lo mejor tenemos cuello corto, cuello largo, talle corto, talle largo. Longitas. Longitas. Pero las... Callo de andadera. Pero, a ver, hay cosas, amigos. No. No, a todos nos sale, imagínate. Sí. Y si no se... No, 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 no sale. O sea, Leonardo, otra vez, pero vamos a recapitular. Chicas, cuando están en la ciudad de Nueva York, extrañas muchísimo. Ok. En la ciudad de Nueva York hay muchos condados donde hay todo, ¿sí? Varias comidas. Claro. Y a mí me llevó alguien latino, ¿sabe? Que me vi en un programa. Me llevó a la ciudad de Nueva York, que le mando un saludo. María es una persona que tiene una fundación por allá. Y me llevó en el barco este divino del ferry Gualesca, que es una puertorriqueña. Entonces, estuve rodeado de gente con un sazón y un sabor que de verdad, amiga. Sí, yo cuando... Sí, cuando llegué a la ciudad de México me volví chi... No, chilango, chilero, porque no le encontraba el sabor como a la comida. Entonces, por eso está este tipo de cosas. Que cuando tú ya eres chilango, yo también soy chilanga, porque yo soy regia, yo soy de Monterrey. Pues, fíjate que yo creo que cuando vivimos en esta ciudad aprendemos a amarla. Ahora que yo vivo en el Centro Histórico, Pati, no sabes que... Sí, fíjate, pero te cambia mucho. Vivía aquí 17 años, aquí en la Condesa, y vivir en el Centro Histórico, ¿sabes qué? Qué bárbaro. Y tenemos unas ideas ahí para hacer moda. Porque también así como en Nueva York, ¿por qué no podemos tener lo que es nuestra moda en las calles? Entre el 34 y 42, la avenida 7 de la moda en Nueva York. ¿Por qué no es esa saga con Bolívar atrás de Claucio o de Sor Juana? Esta calle de Regina, que está hermosa, Pati. Oye, el mural de Gabriel Vargas. No, y sabes que, Pati, las iglesias que están por ahí están hermosas. El mural de Gabriel Vargas que yo amo, ¿eh? Amigos, nada más que sí, fíjate, vivir en el Centro Histórico, hoy una amiga que me acompañó. Los edificios donde se firmaron tantas. Sí, tantas, y sabes que no valoramos, no valoramos. No, yo estoy de acuerdo contigo. Entonces, yo creo que vamos a unirnos y decretado hoy día de tu cumpleaños, bueno, fue... Ah, sí, hoy felicínalo, por favor. Vamos a estar allá en un desfile de modas, que es una sorpresa para todos, porque no van a creer donde es, en un lugar donde nunca se hubieran imaginado que ya tenemos el permiso para hacer este desfile de modas. Ahí vamos a estar desfilando, Pati y yo. No, sí, sabes que este desfile lo quiero hacer con mis exalumnos. ¿Vector? Sí. No, porque... Don Chagabana. No, 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 pero es que en este lugar, amiga, no se puede la ensería. Tiene que ser ropa muy cubierta, pero muy de noche, ojalá. Ok, Dolce. No te comprometas tanto. Dolce o no es Steve Made. ¿Verdad? Sí, yo los amo. Mira, la ropa, les confieso algo, chicas, las marcas no te hacen. La personalidad y el estilo es lo que te llegas, les digo, en Nueva York. Yo lo sabía. Me dijo alguien que no me iban a voltear a ver, amiga. Y me... No, ya sé que todo el mundo está... ¡Qué vanidoso! Pero bueno, me dice esta percha, la seguridad, el aura en el cual... Bueno, ahorita que tú me tomas a Juan Gabriel, a mí me encanta cuando cada vez que nuestro Diego de Juárez, para las personas que no sabía, hacía esto, esto era un ritual para él. Ah, no sabía. Porque él abría de esa manera su aura y permitía entonces ampliarla 70 veces siempre. ¡Qué padre! Entonces ahora en Centro Histórico, cada vez amigos que me vean abrir el aura, y todos que están pidiendo taxis. Y todos de esta manera. O un taxi o un Uber, porque para llegar... Ok, si quieres reggaetón, dale tampoco a mi querida familia cósmica. Oye, qué divertido, Patricia. Como siempre, aquí desde que tengo la oportunidad... ¿Cuántos programas, Pati, ya contigo? No, pues ya, llevamos tres temporadas. Tres temporadas. Tercera temporada. No, amigo, sí, hay una hospitalidad. Y la verdad es increíble para mí que hago moda internacional, que trabajo con diseñadores. Claro. Que, pues, hablar de moda y dar estos fashion tips. No se siente uno, amigo, tan en confianza. Y aquí, Patricia Cruz, como la pueden buscar en las redes sociales. Pero yo le digo Pati, obviamente. Los amigos la llamamos Pati. Pati, muy bien. Y Marilyn Monroe. Happy birthday. Muy bien, Leonardo. Leonardo, pues sí, y platícanos, ¿qué más nos traes de moda, de...? Para las mujeres, ¿qué hay también en este cuadro? Mira, este, lo importante cuando... Mira, hay... Cuando te quieres vestir en estampados, hay que tener muchísimo cuidado. Volvemos a lo de la figura. Claro. Hay estampados que reducen y estampados que aumentan. Por ejemplo, las rayas paradas. Exacto, sí. O sea, las rayas verticales. Sí, esas reducen. Pero obviamente tienes que optar por un color, si estás muy... Por eso, pero debes de ser delgada. No, es que mira, tenemos esta silueta que es la... Porque hay también la silueta de gallina. No, ¿cuál es esa? Pues esa cinturita de gallina que de pronto tenemos. ¿A poco las gallinas tienen cinturita? ¡Por eso, Leonardo! ¡Preséntamela! Ay, que no son las cisnes o las avestruces, querida. Bueno, no, ¿sabes qué? Esa... Lo lineal tienes que tener cuidado, ¿ok? Porque el cuerpo, si es... Los diferentes cuerpos que tenemos, sí, es muy delgada. ¿Cómo sería alguien muy delgado? Es como... Hay personas... Talla 5, ¿no? Talla 5, 0. Pero es que es lética. Sí, 0. Yo soy 5, 7, pero yo siento que tengo carnitas. Lo que pasa es que tú... Saben que, chicos, es que es por... Me canto. Me carnita. Saben, ¿sabes qué? Es por eso, chicos, que hay que analizar nuestra estatura, nuestras proporciones, porque, por ejemplo, Pati, tú tienes cuerpo, ¿no? Pero eres petite, ¿sí? Entonces, si eres... Yo soy petite también. Por eso, son petite, pero tiene... O sea, tiene que estar el cuerpo proporcionado. Cuando estás... Mira, también hay mujeres que... Como Camarón Díaz, que es mucho, muy delgada. Muy delgada. Julia Roberts también es muy delgada. Ah, no, Julia Roberts es más curvilínea. Ya, ok. Más curvilínea. Y la otra, ¿cómo se llama? Yellow. Ah, no, ella sí ya es súper... No, 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 pero ella está mega sensualona. Sí, sí, sí. Entonces, amigos, ¿qué buscan? La elegancia, la sensualidad, el estilo o ser totalmente carnívoros, ¿no? Ok, sí. Bueno, gordibuena puede ser como se manejó en su momento. Adel, ¿no? No, pero Adel está hermosa, amiga, ahorita está espectacular. Kardashian también se ve muy bien y son del estilo gordibuena. Sí, son gordibuena. Sí, son así. Entonces, mira... Pero como dice una persona de... O sea, un entrenador te dice... Pues es un cuerpo no trabajado. Así es. ¿No? Y por ejemplo, el de Jennifer Lopez ya está trabajado. Saben que lo más importante es subir escaleras de puntas para que el abdomen y el derriere, amigos, se mantenga divino. De puntitas. Ok, pues desde hoy, Patti, vámonos. Escaleras. Les invito a mi casa que son 80 escaleras, piso 4. Y todos mis invitados les tengo que ofrecer, llegando, agüita. Porque no sabe subir tantas escaleras. Sí, Leonardo. Y yo solo te quería hacer una pregunta referente, por ejemplo, a las alfombres rojas. Sí. Ahora que últimamente me han invitado muchos. Por ejemplo, ahorita tengo una invitación a Marbella, al Festival de Marbella, de Cine de Marbella. Que ahora sí que los coordinadores especiales me enviaron la invitación especial para que me participen. Vamos. Es el vamos. Yo ya te estoy más que invitadísima vez. Con el avión privado de nuestra amiga nos va a llevar. O sea, ¿por qué son tan diferentes las alfombras? Por ejemplo, aquí me han invitado, pues yo me voy, pues casual, porque si me voy muy elegante, pues siento que no cumplo con los requisitos, ¿no? Y por ejemplo, en este caso, pues ya es como más, demasiado elegante, ¿no? Un vestido largo. Pero es una, las alfombras rojas, ¿sabes qué? Te estoy hablando de Marbella. Sí, sí, sí. No, padrísimo. Yo optaría por un color monocromático, ¿me entiendes? Porque te va a hacer ver muy alta. Pero aquí su pregunta, Patty, es ¿por qué hay tanto el cambio? O sea, desde la sur de México. Ay, mi amor, es que esa pregunta. Bueno, para empezar, mira, estamos viviendo un momento, la verdad. No es porque yo esté en los momentos. Dilo, dilo, dilo. No, en los momentos de, no sé. Pero es que estamos en un momento donde yo que usé y fui el fashion director y productor, donde no conocíamos lo que era un desfile donde cargaban a las modelos, salir a una modelo gritando, salir a modelos haciendo situaciones de actriz. Entonces, no lo entendía. Entonces, nuestro México ha tenido esa evolución. Te estoy hablando de 16 años. Entonces, ahorita tenemos red carpet, ¿me entiendes? Donde te ponen atrás un billboard, un storyboard, y donde dicen todas las marcas, pero es ahí donde se ve el estilo, Patty, ¿no? Porque de red carpet hay ahorita hasta en los 15 años, amigos, en las bodas. No, en sí, también. No, en sí, no sabía. No, sí, sí, hay en 15 años. Hay que hacer en el de, sí, no, en un cumpleaños. Si fuera mañana mi cumpleaños, hago red carpet. Pero vamos a hacerlo en el de Patty. Sí, padrísimo. Con Victoria's Secret. Entonces, la diferencia, ¿sí? De que nosotros los mexicanos sí nos tomemos ese papel de decir, voy a una alfombra roja y quiero lucir espectacular. Porque, amigos, esa foto se queda, es ahí donde tienen que tomar unos cursos divinos de pasarela, Patty. Porque de nada sirve, o de modelaje o de fotografía, porque de nada sirve, no te sabes parar. No sabes cómo colocar las manos. No sabes cómo ver el público. Ya sabes qué pienso en esta parte, Leonardo, desde mi parte espiritual y energética. Ayer yo tenía este tipo de conversación con una persona y me decía, Padme, es que a final de cuentas eso se va. Y yo le decía, bueno, es que vamos a ser sinceros y te estoy hablando de la parte espiritual. Sí, padrísimo. Somos visuales. Sí, claro. Y como tal como somos visuales, lo que hay en el espejo es lo que va a hacer que yo me enamore de ella. Sí, exacto. Pero como tal también vamos a hacer, a ponerle también de nuestras cremas, ¿por qué no? Porque te lo mereces y tienes que sentirte como esta estrella que es, ¿no? Yo de pronto cuando hacen comentarios así como que sarcásticos y dicen, ay, bueno, es que la persona que se siente como que muy hecha mano, o que por qué Padme de pronto sacó lo de la costilla, porque pues de pronto es decirlo de esa manera, así de sencillo. O sea, este es nuestro día a día, y hay que decirlo, si te gusta la parte fashion, la parte fashion no está peleada, nada que ver con la espiritualidad. Que les quede muy claro. Claro. Ni tampoco la espiritualidad está peleada con la economía. O sea, ¿cuántas veces hemos visto que nunca vimos a una madre Teresa de Calcuta que andaba sucia? No, y sobre todo, yo no, ¿cierto o no? O sea, claro, blanquita. Mi amor, la higiene empieza, yo le recomiendo a, ¿sabes qué? Si estás, transpiras demasiado, estos showers que no son muy caros, porque yo lo único que sí compré, Amigas, en Nueva York, fue todo, cositas, me fascina de Victoria's Secret, y me compré unos tacones, que no sabes qué, divinos, para caminar en un programa. Además, ¿recuerdas que ese productor quería que caminara yo en tacones? Sí, que te comentaste. En el pole dance también. Mira, yo te comento, o sea, y te hago esta pregunta, no porque estoy criticando ni nada, todo lo contrario, te lo hago porque tú eres el experto. Gracias. Porque tú eres un coordinador que ya tienes 25 años o más. 28. 28, entonces yo te hago, ahora sí que esta pregunta. Claro. Como para que tú a nosotros que luego participamos en ese tipo de eventos, pues nos des como... Unos tips. Unos tips. Claro. Pero lo más importante, mira, lo espiritual, como decías, es interno, pero la imagen, amigos, con eso vivimos diario. Puedes estar en cualquier trabajo. Y no están peleados. No, no, no. Mira, lo padre de tener una imagen, ¿sabes qué es? Que ese día, cuando son los 15 años de tu sobrina, la boda de tu mejor amiga. Amiga, no, pero amigos, nosotros estamos dando la cara a los medios. No necesariamente tienes que ser figura pública para ser una estrella. Desde que sales de tu casa, todo mundo nacemos con estrellas y yo sugiero mamás que hay abuelitas de 70, 80. Sí, yo los amo. Divinas, hermosas, 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 estas que se arreglan. El arreglarte ese día, combinarte bonito. Bueno, tenemos, perdón, Leonardo, a esta modelo, este, la más famosa que ahorita es del mundo, que tiene 70 y tantos años. Ah, Carmen. Con todo el nombre. Me fascina. Y se dejó incluso su pelo canoso. Sus canas naturales. Y cuando ella pensaba que ya era el momento de retirarse, surge en este momento y bueno, vemos a un mujerón guapérrima. Yo la tengo en mis videos, incluso tengo un curso, Fati, que se llama Proyección de Vida. Y este curso de Proyección de Vida, ¿sabes qué es? He platicado, yo que doy cursos, amigos, con personas desde 18 y he conocido a personas hasta de 90 años y he estudiado un poquito lo que decías, lo interno y sobre todo estos 10 meses que he vivido situaciones con mis papis, que tengo mucha bendición. Y sabes que es importante que muchas veces decimos, yo ya tuve mis hijos, yo ya tuve mis nietos. Yo ya viví. Sí. Y no. Lo claro que dicen las abuelitas. Y lo padrísimo que yo decreto para ustedes allá en casita y a todos los que nos están viendo es que nuestras abuelitas les llevemos ese perfume, les llevemos ese suetercito, ese sombrerito. Pero hay abuelitas, por ejemplo, que usaban divinas, Pati, el sombrero de red, ¿te acuerdas? Cuando se usaban, amigos. El guante. El guante divino, se ha perdido la elegancia. El, ¿sabes qué, el prendedor? Papá, ellas tienen todo el tiempo del mundo. Sí. O sea, a mí me ha tocado convivir con abuelitas, pero cantidad de abuelitas, o sea, increíble, y esas señoras me encantan porque tienen todo el tiempo del mundo, ellas están, este, ahora sí que viendo qué se van a poner, cómo lo van a combinar. Hermosas, yo las amo. Sí. Y en este programa que titulamos, moda, en la moda, metrópoli, chicos, no nada más en la ciudad, también tenemos que tener el estilo en todos momentos. Muy bien, Leonardo, pues, este, nos dio muchísimo gusto que estuvieras, esperemos. No, muchísimas gracias, qué amables, como siempre. Y la verdad es tu casa. Qué linda, qué linda energía y qué bonito este programa hoy con, con, este, tus invitados y sobre todo con Pá también que hablan de lo que es espiritual y de lo que es bonito, amigos. Claro. Yo verdaderamente me siento, bueno, no, todo el mundo va a decir, ay, sí, que se cree muy bueno, ¿no? Ya casi nos va a leer aquí. Y, no, una cosa es, como dices, la moda y cuidarnos con la moda, la actitud espiritual es diferente, pero lo más importante es conservar tu esencia personal. Y que no, no está peleado que si les gusta, les gusta, por favor, yo siempre te voy a decir que yo tengo, este, un jefe que me dice. Necesitamos, Pat, cuatro horas de programa, ya, Pati, Pati nos está diciendo, muchas gracias. Ya me están contando aquí, productor, y ustedes se estimen, pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿No, feliz cumpleaños? Sí. Happy birthday. Gracias. To you. Vamos a un pequeño birthday y regresamos. To you. Vamos a un pequeño birthday. To you. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Así es, bueno, iniciamos con una muy mala noticia y es que, como justamente Padme nos había dicho la semana pasada, pues se encontraba muy delicada la bodoquito, sin embargo, pues el día jueves, pues ya, la verdad, falleció. Esto fue muy lamentable, esto fue a las cuatro y media de la tarde, tenía sesenta y tres años, yo creo que muy joven. Sí. Toda una vida por delante. Presente cada uno. Pero no se nos va a olvidar por su presencia en Vida TV, en casos de la vida real. Yo creo que nos dejó muy marcado y ojalá esté con esa sonrisa en el cielo como siempre estaba, ¿no? Y bueno, pues, además, tocando estas noticias un poco lamentables, yo quisiera tomar en cuenta un poco tu comentario, Padme, acerca de una vidente en Colombia donde dice que ya ve muy cerca la muerte de Vicente Fernández. ¿Cuál es tu opinión al respecto de ello? Mira, como vidente te quiero decir que efectivamente yo también veo muy desgastado, sí veo que poco a poco se va a ir minando esta salud y sobre todo, pues bueno, no vemos que haya más adelante. Así es que, bueno, sí coincido en esta situación. Es algo que en su momento mencioné con Soy Grupero y que todo el mundo me decía, Padme, pues bueno, ¿qué hacemos? Empezamos a tomar vacaciones, no tomamos, porque qué es lo que sucede con el señor Vicente Fernández y sí está bastante desgastado. Algo bien importante que siempre les digo a todos, chequense por favor las huellas de sus manitas, de sus dedos y de esta manera, así como ellas están checando, ahí vamos a ver cómo las huellas que nos son prestadas se regresan al cosmos. Entonces, tocan las manos, no tiene que tener nada con la edad, sino que a partir de ahora empiezanlas a sentir y van a ver cómo una persona que ya se está yendo, se empieza a ir toda la huella a donde proviene. Sí, en serio. Así es, y se empieza a quedar muy lisa, muy suave y se empieza, sí, Pati, ahorita sí, ahorita aunque sea le pongo papá en un calentón. No, por favor. No. Bueno, yo creí que en el adiós que dio Vicente Fernández era un descanso, como él lo había dicho para su vida, y que iba a seguir tomando su carrera, sin embargo, solo en cabina, ¿no? Con la música, pero tanto así, la verdad sí, sí me sorprende. Y bueno, también quería preguntarte, y bueno, ¿cómo ves este caso, coincidencia o no? Que hayan, había dos incidentes el fin de semana, viernes en la madrugada, primero se incendia el camión de los Tigres del Norte, donde iba sonido e instrumentos, y también la desgracia que ocurrió con el staff del grupo Matute, que es dueño del hijo de Lupita D'Alessio, Jorge D'Alessio. ¿Tú crees que haya coincidencia o cuál es tu percepción acerca de ello? Mira, este mes nueve y también el mes diez son meses un tanto complicados para todos los gruperos. ¿A qué me refiero con ello? Cada uno tiene que ver con una vibración numerológica, y todos los gruperos, al igual que la música pop, que las sinfónicas, que la música clásica, por no, para que no me corrijan después con que no hay sinfónica, sino que música clásica, cada uno vibra de acuerdo a un número armónico. Por eso es que la música es algo tan perfecto, porque tienen incluso sus propios niveles para poder entrar en cierta frecuencia vibratoria. Desafortunadamente, mes nueve y mes diez, en estos momentos, en donde Júpiter se posiciona en Libra, que es un mes en donde se da todas las artes, vamos a ver que lo más top que siempre está alto es la metálica, son los gruperos, que es en donde se suenan los decibeles mucho más altos. Y por supuesto que también vamos a ver, hay muchas situaciones que tienen que ver con la farándula, pero obviamente también empezamos a ver ciertos géneros para irlos desmembrando. Así es que, bueno, no es coincidencia, simple y sencillamente, diocidencia. Bueno, y dejando un poquito atrás ya las malas noticias, ¿no? Ya, al fin. A lo bueno, y fíjate que Maluma desmintió haber tenido una relación con Ricky Martin. Sí, recordemos que ellos están preparando el sencillo Vente pa' acá, que ya en estos días se va... Pues vente pa' acá. ¡Ay, claro! Que ya en estos días se va a estrenar y recordemos que el novio de Ricky Martin estaba muy celoso porque ellos estuvieron haciendo esta producción. Sin embargo, pues se había dicho que si tenían o no una relación. Él desmintió esto, él dice que se siente muy agradecido que le dieran la oportunidad. Además, Ricky Martin le ha dado mucha paz en su vida. Y bueno, pues él dice que su relación es sumamente profesional. Porque aparte él no es que... Y no, ¿sí? Sí, no. No, no, no. Eso deseamos de Ricky Martin. Bueno. Nosotras en esa edad. Pero fíjate que Ricky Martin todavía tiene como... tenía como otro aspecto. Y él como que se ve muy... no sé. Sí, bueno, se ve de... Se ve más guapo. Está muy guapo. Se ve muy... Sí, recordemos que también el viernes lo lastimó una fan del cuello, ya que él fue a dar una firma de autógrafos a Bogotá. Y bueno, una fan... Cuando era su turno, llegó la chica, se tomó la foto y se la avalaba. Lanzó al cuello. Le lastimó el cuello y él tuvo que cancelar la firma de autógrafos. Este video está circulando en redes sociales. Y pues es una controversia. Porque le dijeron que no era justo que toda la gente que lo estaba esperando, pues él cancelara. Perdón. Sin embargo, pues hay que entender también tantito al artista, ¿no? Hay que ser un poquito humano en ese aspecto. Así es. Y bueno, pues por otro lado tenemos que el viernes se estrenó el video póstumo de Juan Gabriel. Si quieres. Este tema recordemos que lo hizo en 1982. Sin embargo, le hicieron nuevos arreglos. Esto del maestro Eduardo Magallanes. Y bueno, es un video que él grabó dos semanas antes de morir. Entonces es una joya, la verdad. Tienen que verlo. Tienen muchísimas visitas. Yo creo que ya lleva más de dos millones de visitas en YouTube. Y bueno, pues este se desplaza del álbum vestido de etiqueta de Juan Gabriel. Y que es una delicia. ¿Hizo algún dúo con alguien? No. Bueno, en este... ¿No es el que hizo con Alejandro? No, ese es del álbum Los dúo dos. Así es. Que recordemos que también se dice que va a salir Los dúos tres. Donde se dice que va a estar Mona Lafarte, Luis Miguel, entre otros. Porque sí él dejó grabados pedacitos de canciones. Sí, porque ellos por ahí tenía entendido que tenía algo como un dúo con Alejandro, Pendiente y con Luis Miguel. Así es. Y bueno. Con Justin Bieber que ya no grabaron. Así es. También. También. Él quería con Jennifer López. Bueno, él quería con todos. Sí, quería con todos. Sí, la verdad. Él quería tirarle a lo grande. Pero bueno. Era un grande. Era un grande. El vivo de Juárez, pero nos dejó un gran legado que es su música. Y no nos podemos perder ninguna de sus canciones, de verdad. Y bueno, otros que están de estreno es Banda MS. Hace dos horas estrenaron su video Tengo que colgar. Y ya, con dos horas, ya tiene más de treinta mil visitas en YouTube. Es una canción que está colocada en número uno en radio. Banda MS. Banda MS. Pero todavía la cantó con Alan o ya no está con Alan. En el video está Alan y todo aparece. Entonces, ya había sido grabada con Alan, porque ¿cuánto tiene del accidente con Alan? Un mes y medio. Más o menos. Sí, tiene muy poco. O sea, yo creo que ya estuvieron finalizando la producción de este video. Y bueno, pues ya, las fans ya esperaban este video. Y ahí lo tienen en YouTube. Más de treinta mil visitas. No se lo pueden perder. Y recordemos que se desplaza. No se lo pueden perder. Claro, no lo podemos perder. Y se desplaza de su álbum, qué bendición. Muy bien. Oye, Ale, ¿y no? ¿Estás algo de por ahí de un divorcio o algo así? No. No, no. No, no, no. Ya era de Luis de Llano con esta parte que ahorita está en el training topping. No, de Angelina. Sí, y también en el training de Sasha Sokol que ahorita están sacando. Ya está confirmado que se separa de Brad Pitt. No, no lo trajiste. No, qué lástima. Pero sí, de verdad, esto está confirmado para toda la gente. Sí, yo ya lo vi confirmado y ya me... Sí, es una pareja, yo creo que marcó a todo el mundo. Sí, muy guapo los dos. Sí. ¿Sabes qué es lo que yo a veces no entiendo? Que se vienen rumores de mucho tiempo atrás, siempre. Sí. Y a veces que decían, ay no, ¿cómo crees? Para nada, ¿no? O sea, siempre rumores, rumores. Y como dicen, cuando el río suena... Agua lleva. Agua trae. Entonces, y resulta que ahora ya está confirmado que se divorcia. Se hablaba de infidelidad. Se hablaba de todo. Me recordó mucho a Padme cuando... Como hace casi... No, no, no. Me recordó que me comentó hace el... Ahora sí que los programas anteriores, hace como que será dos meses o más, que decía que este año iba a haber muchos divorcios así fuertes. Así es. Entonces yo sí me acordé de... Y de esta pareja de Hollywood. Sí. No, y pobre Angelina, o sea, está... Y bueno, y aparte dicen que tiene que ver Jennifer, o sea, que algo tiene que ver con ahí. Que hay rumores. Así es, hay rumores y no es el venao el venao. Pero no, pues ojalá encuentren la estabilidad que ellos necesitan, aunque sean separados, pero pues bueno. O sea, hay veces que es mejor, ¿eh? Sí, ¿verdad? Yo sí comparto esta parte en el cual si se tiene que terminar el ciclo, creo que es lo mejor por ambos lados, porque a final de cuentas, ambos en su momento se dieron esta parte positiva, con amor, y también de esa manera hay que aprender a decirnos adiós con estos desapegos. Sí, pero ¿y sabes qué es lo que me encantó? Que él comentó que lo que más le importaba en este momento eran los niños. Sí, pues sí. Entonces, qué detalle de él, ¿no? Y la otra, pues que la que fue, la que pidió el divorcio fue ella. Entonces, este, pues algo... Debe haber muchas cosas, sí, pero pues es de dos, ¿no? Pero el hombre que pide el divorcio es una mujer, ¿eh, Pati? Y tú lo sabes como abogada, quien pide el divorcio siempre es una mujer. No es la mujer. El hombre evita, 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 y no es Muñoz. Pero sabe por otra lado. Claro. Y bueno, pasando a otros temas, pues recordemos que Televisa está haciendo nuevos formatos, nuevos programas, bueno, el canal de las estrellas. Y bueno, pues ahora va a salir un nuevo reality musical, este se llamará La Apuesta. Y entre los coaches va a estar Paulina Rubio, que ya está en México. Paulina Rubio, David Bisbal, Pepe Aguilar. Y esto será a partir del 9 de octubre, ya los podremos ver en pantalla. Ya los castings, ya fueron realizados, esto se hizo a través de internet, por videos que subieron los chicos y de ahí se seleccionaron. O sea, sería una voz México con nuevo nombre. Exactamente, es como el mismo formato. Pero, sin embargo, pues yo creo que va a estar muy bueno si tienen a esos grandes como coach, ¿no? Desde Paulina hasta Pepe Aguilar. Claro, y de hecho Paulina pues ya es a nivel internacional. Sí, y ya creo que era justo verla en la pantalla, ¿no? Ya nos tenía un poquito olvidados. Tiene muchísimos fans en los cuales la solicitan a la chica adorada. Sí, entonces yo creo que va a ser un programa muy bueno y obviamente va a estar conduciendo sin teoría. ¿Cómo va el programa de Arad de la Torre? Pues fíjate que el programa de Arad de la Torre no le está gustando mucho al público. No, para nada. Se dice que él no está bien con su productora porque ella le hace llevar tal cual el guión. Y recordemos que Arad de la Torre es muy espontáneo. Yo creo que eso es lo que le hace falta a él, ¿no? Vemos a un programa muy serio, muy cuadrado, ¿no? Así es. Le hace falta esa chispa, ¿no? Y recordamos que el estando, pero es que no haya guiones y que sean naturales 100%. Exactamente. Entonces, yo también, yo no le veo mucha vida a este nuevo programa. De hecho, se dice que no tarda mucho en salir del aire. Así es. Y pues qué lamentable porque es una gran oportunidad para Arad de la Torre y ojalá pues puedan salir de ese guión, ¿no? Del que le están marcando y él pueda continuar con este programa, pero desde su percepción, ¿no? Así es. Desde su espontaneidad. Y bueno, por otro lado tenemos que Marco Antonio Muñiz está un poquito delicado. Bueno, recordemos que hace un año sufrió un accidente, esto en la casa de María Victoria. En la Pozoliza. Así es. Bueno, él se lastimó una pierna. Ahí estábamos sentados juntos en la Pozoliza. Se lastimó una pierna, recordemos que estuvo un poquito delicado. Estuvo en rehabilitación. Sin embargo, su hijo, Coque Muñiz, dice que desde hace tres semanas él no puede apoyar muy bien el pie. Dice que sí se encuentra delicado, pero con mucho ánimo. Y además no puede pisar, perdón, un piso que no esté estable. Claro. Con un solo tropezón tendría que regresar la rehabilitación desde el inicio. Y ¿sabes qué es lo más difícil? Que cuando ya son personas adultas. Exacto. Ahora sí que el hueso es más difícil. Así es. Cuando es un niño, pues hasta se le quiebra y dicen que chup, se lo pegan, ¿no? Pero ya no son adultos ya de esa edad, es muy complicado. Es muy complicado, exactamente. Pero él tiene todo el ánimo, sigue en rehabilitación. Y pues con esto nos deja la respuesta del por qué no asistió al Festival del Bolero. Ah, bien. Que él estaba invitado y pues no, brilló por su ausencia. O sea, es todo confirmado. Sí, brilló por su ausencia y todo el mundo decía que a lo mejor él no quiso ir, pero por qué no quiso ir fue por su... Claro, eso es lo que a veces también deben de, si los medios hacen ese comentario, también deben de confirmar eso, ¿no? Exacto. O sea, que él en ese momento, ¿por qué? Porque le queda una mala imagen y la verdad pues no viene al caso en este caso, ¿no? Exactamente. Fue por algo que no pudo existir. Exactamente. Y bueno, pues la próxima semana vamos a tener un programa especial en cuestión de espectáculos, ya que se cumple un mes de haber fallecido nuestro divo de Juárez. Así es. Entonces vamos a recordar los homenajes que se han hecho, qué está pasando con todo el testamento de Juan Gabriel y qué esperamos del nuevo disco que están preparando el maestro Eduardo Madera. Que lo dijimos, ¿te acuerdas, Ale? En esta parte del testamento de... Sí, de Juan Gabriel. Gabriel, cuando todo el mundo decía que no iba a haber problemas, yo como vidente tendría, no sé, cerca de 12 horas de trascender el divo y yo dije, por supuesto que va a haber problemas, problemones y un problemísimo. Bueno, Ale, pues muy bien, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Pues la verdad, muy buenos espectáculos. Sí, como siempre. Gracias, Milenio. Nos vamos a un pequeño mensaje y regresamos. Vamos a un pequeño mensaje y regresamos. ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues ya estamos de regreso y la verdad que ahora vamos a hablar de un tema bastante interesante. A mí me interesa mucho. Yo siempre estoy de acuerdo ahora sí que en este tema que vamos a tocar. Espero que ustedes se queden para que retomen algo de lo que día a día a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué tenemos un problema? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? La verdad que está con nosotros el coach Jonathan Martínez. ¡Hola, Patria! ¡Hola, Patria! Y también está con nosotros el periodista Daniel Muñoz. ¡Bravo! A tus órdenes. Bueno, pues Jonathan, platícanos un poco, ¿qué es el poder de la mente? Pues es un tema muy interesante para ti. La verdad es que se podría polemizar muchísimo de la mente, ¿no? La mente viene desde la Biblia, se toma, tiene raíces en la Biblia, tiene cuestiones del budismo, tiene cuestiones físicas. Tiene cuestiones científicas también. Tiene cuestiones científicas y es muy compleja de entender, ¿no? La mente y el cerebro no es lo mismo. Ok. Empezando por ahí, ¿no? El cerebro es una cuestión física y la mente es una cuestión psicológica, ¿no? El cerebro es esta masa que ubicamos nosotros con esas rayitas y la mente es las conexiones neuronales de la vida. Muy bien. Yo lo veo desde otro punto de vista, como terapeuta y como alguien que imparte hace muchos años talleres de trabajo, no tanto como un coach de superación personal y todo, sino como alguien que puede desarrollar sus poderes, porque tenemos muchos. Yo encontré que la mente, si lo puedo mover, perfecto, porque no sabía si lo podía mover. La mente te hace una conexión directa con lo que llamamos alma, mientras que el corazón te hace una conexión directa con lo que llamamos espíritu. Es la mente, el instrumento a través del cual mueves todos los sistemas energéticos emocionales y es el corazón con el que mueves tu espíritu, tu esencia. El cuerpo, pues obviamente es el resultante y con la mente, él dice bien, efectivamente, es ese conglomerado, estoy de acuerdo completamente que no es el cerebro, pero si hace falta conectarla con el tema del alma. Y como hay una gran confusión entre qué es el alma y qué es el espíritu, sería interesante entenderlo por allí. El espíritu es la esencia divina, es lo que llamamos la inteligencia en todos los niveles, es tu parte de Dios. Yo siempre lo defino a Dios como ese sol que existe y uno de los rayitos que te va iluminando, uno conecta con tu corazón. Un rayito se llama Padme, otro rayito se llama Yolanda, otro rayito se llama Daniel, otro rayito se llaman todos los que estamos aquí. Somos hijos de lo mismo y eso se conecta con el corazón. La mente es tu esencia, se manifiesta en tu personalidad y es el conjunto de nueve cuerpos que todos los seres humanos tenemos, los cuales manejan la respiración, los latidos del corazón, las emociones, la causalidad, de hecho son nueve cuerpos que existen, por eso las nueve vidas del gato y todo esto, y todo lo coordina la mente. Por esa razón la mente tiene tanto poder sobre el hombre, pero no es lo más importante, en definitiva no. Pero sí es importante entender que esa diferencia existe para partir de allí. Y yo también creo eso, creo complementa, perdón, complementa en lo que él dice, pero creo que hacía falta definir mucho porque la mente no es Dios, definitivamente. Muy bien. No, definitivamente. ¿Y por qué el poder de la mente? La mente es un órgano poderoso, ¿no? Sí, como bien dice, me lo voy a jalar tantito, este, yo creo, bueno, en muchas tendencias no habla de un Dios, en la Biblia sí habla de que hay una corrección mente-corazón, ¿no? Y en las oraciones te habla de mente-corazón, o sea, todas las oraciones que tiene la Biblia te habla mente-corazón y eso viene a ser una programación al subconsciente. En el budismo, que no necesariamente depende de un Dios. ¿Somos los que pensamos? Totalmente. ¿Por qué? Totalmente. Totalmente. El cerebro se programa, ¿no? Entonces, ahorita regresando un poquito a lo de la Biblia, es las oraciones te van programando, pórtate bien si no va a suceder esto. Es una programación neurolingüística. Como cuando te haces ideas, por ejemplo, ¿no les ha pasado que nos a veces nos hacemos ideas, hacemos como historias en nuestra cabeza y de repente dices, bueno, ¿por qué no vas y le preguntas a la persona en vez de hacerte historias? Entonces, ya me ha pasado gente que el ego está molesta conmigo y me dice, bueno, es que pensé, ¿no? Sí, suponemos. Y entonces, ellas hicieron historias, ¿no? Es una programación. Siendo que ni al caso. Y de ahí vienen muchas enfermedades, claro. O sea, la mente nos maneja todo, ¿no? Totalmente poderosa. Porque si amanecemos de buenas. Así es. Si nos programamos desde que nos levantamos. Pero ahí yo sí creo que la mente, dices bien, la mente maneja todo. Ese es el problema de los seres humanos, que la mente maneja todo, no la voluntad. La mente no está atada con la voluntad. La voluntad se maneja aquí en el chakra maripura, hablando de hinduismo y de todas estas cuestiones, y esta no está conectada con la mente. Este lugar que tenemos aquí, que estoy tocándome, para quien nos ve en televisión, para quien nos oye solamente, es la zona del estómago. Los chinos le llaman la energía tzi y es la que surge de la comida. Es de aquí de donde se genera la voluntad, la iniciativa, la toma de decisiones, la fuerza. La concretación. Incluso es aquí de donde salen los pensamientos, a diferencia de cómo se cree que salen por la cabeza. No, no hay antenas en la cabeza. Te hablo un ingeniero de electrónica. No hay antenas en la cabeza. Las hay aquí. La mente, lamentablemente, maneja todo el sistema. Y es lo que nos hace esto que tú estás diciendo y que es muy real. Yo nada más les comento. Hay un libro muy hermoso. Los partos son ustedes. Hay un libro muy hermoso. Seguramente tú lo recordarás y te va a degustar. Es seguramente de tus favoritos, que se llaman Los Cuatro Acuerdos, del querido doctor Miguel Ras. Y dice cuatro cosas que son geniales. No te la pases pensando que todo es contra ti. No te lo tomes personal. Te dice. Te dice que no vivas de suposiciones. Te dice que además hagas lo mejor que puedes. Pero ¿por qué nos cuesta, Jonathan, por qué nos cuesta tanto entender eso? Porque no estamos en conciencia. No estamos conscientes del poder de la mente. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo en que la mente es lo que nosotros, la actitud. Pero. Totalmente. Luego a veces se te va y te olvidas. ¿Cómo volvernos conscientes en esta parte? Les voy a platicar. ¿De qué manera podemos volvernos conscientes? Una, reconociendo que tenemos una mente poderosa. ¿No? La mente poderosa, tú te reconoces si ahorita estás de buenas o estás de malas. Tú lo reconoces. Sin embargo, no ubicas todo el potencial de tu mente. Entonces, una manera de es hablando contigo mismo. Haciéndote preguntas a ti misma. ¿Cómo cuáles? De manera conscientes. ¿Cómo cuáles? ¿Quién soy? ¿Qué me gusta? ¿A qué vengo? ¿Qué necesito? ¿Qué me pone de malas? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero? ¿No? Digo, tú quieres ser locutora, para eso te preparaste, para ser locutor. Fue una decisión consciente. En ese momento, tu cerebro ya empezó a generar conexiones que le dan un poder y una directriz. La mente, entonces, ahí, en ese momento empieza a ser poderosa. Nosotros estamos impartiendo un curso que se llama Detona tuyo extraordinario. Y es impresionante. Este de Detona, caminas a 2,500 grados sobre brazas ardiendo. Y hay un mensaje en esta programación neurolingüística muy sencilla. Cuando el individuo va a pasar sobre el carbón, es levanta la cara y di, pasto frío, pasto frío, pasto frío. De tal manera, programan a la mente de que no van a pisar el carbón. Van a pisar pasto frío. Y eso es lo que hacemos de manera cotidiana en todos nuestros hábitos, ¿no? Claro. Cuando no quieres bajar, cuando no bajas la llantita es, hijo, es que me cuesta mucho trabajo bajar la llanta. Pero ya lo estás. Ya lo estás programando. Decretando, ¿no? Totalmente. Dirías Padme. Ese es el poder de la mente. Ese es el poder de la mente. Yo aquí, esto, me encantó que hablas de la palabra decretos. Entonces, analicemos un decreto, analicemos, me imagino que en tu taller manejas decretos, yo en los míos también. Si analizamos el decreto, en el fondo es una mentira. Un decreto es una mentira en todo momento. Estás pobre y dices, yo soy la abundancia. Estás mintiendo. No eres la abundancia. Estás pobre. Yo estoy flaco y estás gordo. Estás mintiendo. Es tanto la repetición, es ahí el poder de la mente, que tú condicionas, fíjate muy bien el objetivo, tu voluntad, que dice una mentira, que es una incongruencia con la realidad y con lo que decimos. Es muy importante que seamos, como dice el primer acuerdo, impecables con las palabras. Pero un decreto es una mentira. Entonces, si yo estoy mintiendo diciendo que estoy flaco, pero estoy gordo, o estoy pobre y digo que estoy rico, estoy mintiendo. Y el único adjetivo que me califica es mentiroso. Pero si yo logro hacer que mi mente crea eso, la estoy reprogramando y lo convierto en verdad. Entonces, ese es un poder de la mente muy interesante, pero muy civilino también. Yo lo sé, eso te está diciendo, yo lo sé. Porque es real. O sea, que todo es la mente. De hecho, los psicólogos, todo lo que va, van a lo mismo. O sea, es creértelo, ¿no? Es... Fíjate que aquí quiero hacer un poquito una connotación. Esta vez no me voy a ir tanto como conductora. Por eso es un tema que me apasiona a mí. Y que si les quiero decir que estoy completamente de acuerdo contigo, yo siempre llego y les digo, es imposible que ustedes llegan y que esta parte falsa del New Age, donde les dice, repite, soy amoroso, soy abundante, soy bla, bla, bla. No es cierto. O sea, ustedes llegan y tengo que pagar como Chava Flores nos decía, ahí están tus dos pesos, el teléfono, la luz y de lo que sabes. Pero ese es su trabajo, ¿no? Aquí viene algo interesante, Pati. ¿Cómo lo puedes hacer? Porque entonces funcionaría inmediatamente ese decreto, al hacer tan poderosa la mente. Sin embargo, ha habido debates muy interesantes que hasta el día de hoy no me han llamado en la ciudad de las ideas y que yo muero de ganas por ir a la ciudad de las ideas para ir a tomar estos debates interesantes. ¿Por qué no funcionan? Porque de pronto nos dicen, es que ustedes los esotéricos, los holísticos, llámese coach, están dentro de lo que nosotros somos los esotéricos. Hoy por hoy ya hicieron unas divisiones, pero somos esotéricos, señores, así de sencillo. Entonces sí les quiero decir muy rápidamente para sentar esto, ¿por qué no funciona? Estoy completamente de acuerdo contigo, esto es lo que funciona, esto es lo que regula. Y en el momento en que no lo siento, es una mentira. Muy bien, entonces, ya, o sea, estamos de acuerdo que todo es la mente. Ciérranos, por favor, Jonathan. Totalmente, yo creo que todo es la mente, estoy convencido de que todo es la mente, pero para llegar a la voluntad debes de llegar a la conciencia. Si no tienes conciencia, no vas a partir hacia ningún lado. Muy bien. Debato la conciencia. Sí, yo también debatiría profundamente eso, para mí los tres niveles se llaman conocimiento, de ahí nos volvemos a la conciencia, de ahí a la eficiencia y de ahí a la autosuficiencia, con eso lograste. Correcto. Muy bien, pues muchísimas gracias todos, ¿de acuerdo? Sí. De esa parte sí. Nos falta tiempo. Pero vámonos a la ciudad de la ciudad. Muchísimas gracias por acompañarnos, hasta el próximo programa. Bye, bye. Bye, bye. Mx presentó.